Agradecer de forma pública a que decidiera determinar que MACAS sea la sede para que se realice este compromiso nacional. Agradecer porque definitivamente desde hace algunos años MACAS está trascendiendo las fronteras de la provincia. MACAS es conocida a nivel nacional e internacionalmente por muchos eventos, sobre todo eventos deportivos. Gracias que los deportistas desarrollen no solamente el deporte a que estamos hoy apegados, sino también que el deporte se constituya como parte del desarrollo, de su educación, de su formación como personas. Agradecer a los padres de familia por impulsar el desarrollo e involucrar estas buenas costumbres con nosotros. Realmente agradecer de parte de la colaboración, vemos realmente con muy buenos ojos todo el apoyo de todas las personas que se juntan para que un evento como este sea posible. Realmente un agradecimiento muy especial a la organización provincial, por todo el amor de cuidado. Realmente un agradecimiento que hay que renovar para nuestro alcaldes. No es común, no es probable tener una alcaldes tan comprometido como el deporte como usted. Muchas gracias. No olvidemos mencionar que MACAS cuenta con el campeón nacional de ACN y parte de polímpico, Cristian Barro, el deporte como el campeón nacional de ACN. No nos olvidemos que este es el año de ACN. A partir de ahora en prensa, un nuevo proceso. Ecuador no viene creciendo en su accedencia a nivel nacional y internacional. Pero este año conseguimos por primera vez la realización del campeonato humano americano ACN. Es el evento más importante de ACN. que incluye una de las edades desde los 8 hasta los 18 años. Y justamente es el objetivo de este torneo. Este torneo es el evento de preparación para el campeonato humano americano que se va a realizar en la ciudad de Guayaquil en el mes de julio. donde vendrán los mejores de la ciudad de continente y donde pondrán la prueba todos los reconocimientos que hemos tenido en la ciudad. Prepáremosnos fuerte para este torneo. Recuerden que este es el evento preparativo de su carrera. Jocan todos los otros. Después de que acaban el torneo, constituemos su preparación con mira al campeonato patroamericano que se va a realizar en el mundo. Una invitación para todos los padres de la familia, para los ingredientes y para los deportistas. El próximo año vamos a realizar el campeonato subamericano de la juventud. A eso me refiero justamente cuando decimos que la edad de Ecuador tiene un nuevo enfoque. Es un enfoque de eventos internacional. Vamos a hacerse de los tres principales eventos internacionales del continente. Lo cual, en verdad es un orgullo, es muy orgullo y vamos a volver a lo mejor que podemos tener, pero también es un compromiso. Porque la idea no es solo participar en el campeonato patroamericano, es solo participar. La idea es ocupar las primeras de la ciudad. Esa es la idea es decir, cargarte, este es un momento que es poquito quizás más básico que es lo que hicieras para cambiar el último año. Es el que nuestros días preparan, y el todo es que hay que ir haciendo a la fe frente a la vida de la Junta 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 de la Junta. El esfuerzo del querer y la voluntad hacen que llegues donde quieres estar Y la pasión en una cancha, la torcha encendió Verde y amarillo empezó a flamear, verde y amarillo empezó a flamear Y esa gran barra encendida empezó a gritar Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló Morona Santiago Morona Santiago Primero informativo digital de la provincia ¡Gracias!